Hola amigos. En esta ocasión hablaremos del pez pargo, uno de los pescados más saludables y de sabor agradable que se pueden encontrar en el mundo. Se establece en el Atlántico partiendo desde las islas británicas, llegando hasta el sur de Argentina, México y Estados Unidos. Características del pez pargo El pez pargo por lo general se establece en zonas subtropicales, puede ubicarse a poca profundidad, aunque también se refugia en los fondos marinos. De igual manera se puede criar en piscifactorías. En algunas regiones del mundo se le conoce como pez boca colorada. Todo su cuerpo es de color rojo suave, cuenta con una cierta pigmentación en tono rosa, en su parte dorsal es rosa pero un poco más fuerte. Al momento de la juventud se pueden diferenciar fácilmente ya que cuentan con varios lunares oscuros en casi todos sus lados, que luego al pasar del tiempo van desapareciendo y van tomando su color rojo. Se trata de uno de los peces más interesantes que se pueda encontrar para el consumo humano, se debe a la gran cantidad de nutrientes que este contiene, de igual forma es una pieza importante dentro de la gastronomía, especialmente el pargo blanco, ya que su carne es una de las mejores utilizadas en la preparación de diferentes platos. Toda la estructura de este pez es bastante común, parecido a los demás peces, su cuerpo generalmente está comprimido al igual que su aleta dorsal, posee unos pequeños dientes bastantes cortos pero afilados, en su caso no cuenta con los caninos. Por su parte, el pargo rojo es un pez de los perciformes de la familia Lutganidae, ubicada preferiblemente en el Caribe, se extiende desde Cuba y llega hasta el noreste de Brasil. Por lo general se ubica entre las rocas donde logra camuflarse, su alimentación continúa siendo a base de peces más pequeños, cangrejos, camarones, elementos planctónicos, cefalópodos o cualquier especie viviente que pueda atrapar fácilmente. Tamaño y peso. El pez pargo cuenta con un buen tamaño que puede alcanzar hasta los 96 centímetros de longitud, normalmente su tamaño está en 46 centímetros, con un peso que oscila entre los 7 y 8 kilogramos, de acuerdo a los tipos de pargo. Aún cuando estas medidas pueden variar de acuerdo a la zona de ubicación y el tipo de alimentación que éste pueda mantener. Forma y color. El cuerpo del pez pargo es relativamente corto, macizo y fuerte, envuelto en pequeñas escamas plateadas, con tonos rosas y unas listas amarillas, sus aletas son de color rosadas, en algunas clases de pargo parecen rojas. Hábitat. El hábitat de este pez boca colorada o pargo es bastante amplio, puede comenzar en Chile y llegar a Turquía, de igual forma puede extenderse a otros países. Actualmente se han expandido por casi todos los océanos del planeta, en algunos en menores proporciones. Alimentación. La alimentación de este pez es semejante a las demás especies, su alimentación está basada en peces pequeños, todo tipo de crustáceos, cuando están juveniles sólo comen camarones, luego de su crecimiento siguen con esa dieta sólo que la complementan con nécoras de menor. Tamaño. Percebes y casi todos los organismos vivos que le pasen cerca ya que son animales carnívoros. El pez pargo cuenta con una mayor popularidad a nivel comercial, culinario y deportivo, la pesca de este animal con redes está prohibida en México, sólo se les permite utilizar cañas con varios anzuelos. Formas de captura del pez pargo. Pueden ser atrapados con carnada viva, en trozos, de igual manera se les captura con señuelos, cualquiera de las formas es factible para su captura, pudiendo atrapar ejemplares de tamaños sorprendentes, de hasta más de 52 centímetros y un peso de casi 6 kilogramos pudiendo llegar a unos 18 kilogramos. Se han logrado hallazgos de tipos de pargo rojo de tamaños exorbitantes, dejando ver que todo depende de los lugares donde éste se establezca y la alimentación que esté llevando. Reproducción. El pez pargo cumple su madurez sexual cuando llega a los 5 años de edad, llegando a vivir unos 20 años. Su reproducción es ovípara, donde la hembra pone grandes cantidades de huevos, los cuales son de vital importancia para lograr la conservación de estas especies. Temporada de pesca. La pesca por lo general se concentra en grandes cardúmenes, siendo México una de las zonas de mayor concentración donde está el pez pargo. El pargo muy valorado por las personas que se dedican a la pesca porque los consumidores lo solicitan en grandes cantidades. Las mejores temporadas de pesca para estas especies son durante los meses de agosto y marzo, aun cuando es localizado durante todo el año, todo va a depender de la zona de ubicación. Además los sistemas y formas que se utilicen para su captura será una de las ventajas para obtener éxito en la pesca de estos animales. Beneficios del consumo del pez pargo. Al consumir este pescado pargo, estarás dotando a tu organismo de una serie de complementos nutricionales, los cuales necesita para su desarrollo vital, esta es una de las carnes más saludables para el consumo humano. En este sentido es posible afirmar que es el pargo pescado de lo más completo en sus propiedades nutricionales, por lo tanto vas a conocer el porqué de lo maravilloso de consumir la carne del pez pargo, al consumir 100 gramos de este pez estás obteniendo unos 26 gramos de proteínas y más de 115 gramos de calorías, los cuales representan una fuente importante de energía para el organismo. Su contenido en omega 3 es extraordinario, al comer una porción de este pez estarás consumiendo una porción necesaria y justa para una semana de omega 3 en tu cuerpo. Además contiene otros tipos de vitaminas como A, B12, potasio, selenio y muchos minerales que hacen que sea uno de los preferidos para el consumo humano. Por lo tanto el consumo de este pescado pargo es realmente indispensable en la vida del ser humano, es utilizado en gran forma para las dietas, en especial las de tipo hipocalóricas, en todo caso es esencial el consumir de alguna manera el pez pargo. Gracias por VR el vídeo sobre el pez pargo. Te invitamos a suscribirte a el canal y activar LAS notificaciones. Gracias.